Dale vuelo a la hilacha, no te pierdas de nada Cuando cuelgues los tenis, nada te llevarás ¿Para qué tanto orgullo, solo estamos de paso? Si del polvo saliste, al polvo volverás La soberbia de un hombre, es su peor enemigo El orgullo maldito, no lo deja llorar Cuando logra fortuna, los amigos le llueven Sus desmadres le aplauden, nada le sale mal Todo compra el dinero, pero menos la vida Aunque nada es en oro, no lo puedes comprar Ni los sabios, ni brujos, han podido comprarla Máxima indiscutible, somos polvo nomás Y así en la sociedad en la vida, Miguel Nomás la traen de chingar Hasta el rey de la selva, su cachorro destrona Es la ley de la vida, no se puede evitar Ni valiente el que mata, ni cobarde el que corra Bajo tierra no hay rangos, somos polvo nomás Todo compra el dinero, pero menos la vida Aunque nada es en oro, no lo puedes comprar Ni los sabios, ni brujos, han podido comprarla Máxima indiscutible, somos polvo nomás Máxima indiscutible, somos polvo nomás Gracias.